Amigos y amigas, seguimos en escena CB24 y les contamos que el cantante costarricense Johnny Rodríguez, mejor conocido como Jotas, debuta en el mundo de la música con su nuevo sencillo Vuelve en colaboración del también músico y compositor costarricense Franz. Gracias por ver el video. Y para conversar sobre este nuevo sencillo Tengo aquí en estudio a los dos artistas costarricenses Jota y Prince Bienvenidos a Escena CB24 Bienvenidos a Escena CB24 Muchas gracias Correcto, es un placer estar por acá compartiendo con ustedes en Escena 24 Y bueno, produciendo este sencillo que andamos ahora Acabamos de ver el sencillo y este nuevo sencillo se llama Vuelve Fue el sencillo con el cual Jota decidió tomar la iniciativa de debutar en el mundo de la música Entonces nos encantaría que nos comentes cómo fue esta experiencia Ok, fue un proceso bastante largo, verdad Duro, verdad, como todo al principio Pero poco a poco con la ayuda de Prince y Vibras The Music Company Logré sacar este sencillo, verdad Y bueno, les agradezco por tenerme la mano y siempre haber confiado en mi talento ¿Cómo llegó a surgir esta colaboración entre estos dos artistas que tenemos aquí en estudio? Bueno, yo creo que empezó, bueno, me acuerdo la primera vez que Jota nos contactó Y no sé, fue a través de, creo que fue a través de la página de Facebook de Vibras Y bueno, primero coordinamos una reunión, en la reunión hablamos un poco Me contó de lo que quería hacer en la música Y yo recuerdo que le dije como, bueno, así es como trabajamos Y toma la decisión y en el momento que tenga y esté claro lo que quiera hacer Nos busca, pero si lo va a hacer a medias, mejor no haga nada Y siempre, digamos, algo que siempre recuerdo y nos reímos de eso ahora Porque si, Jota es súper determinado Y bueno, realmente el proceso creativo y trabajar en conjunto fue muy, muy bonito Este sencillo estuvo bajo el sello de Vibras Music Pero para todas aquellas personas que no saben de qué es este sello Coméntanos un poco acerca de esta producción Ok, bueno, Vibras Music Company es un sello discográfico Opera a nivel regional Estamos ubicados acá en Costa Rica Hemos trabajado con más de 200 artistas, tanto locales como internacionales Y nos encargamos desde el, bueno, del desarrollo artístico en general Tratamos de desarrollar artistas integrales Buscamos siempre ser una plataforma Poder promocionar, poder impulsar a los artistas Entendiendo lo difícil que es empezar Por ejemplo, yo hablaba con Jota En el momento que yo empecé con mi primer sencillo Jamás hacer todo lo que estamos haciendo por este primer sencillo Entonces normalmente al inicio cuesta como tener, poder unir las piezas Tal vez ahí es como, ok, esta persona hace esto, esta persona hace esto Pero realmente poder tener todo el engranaje completo y demás Y es todo un proceso, son años de estar trabajando en conjunto con personas Y yo creo que es algo de lo que ahora Vibras puede presumir Que ha ido abriendo camino para nuevos artistas como en el caso de Jota Sin duda este video que estamos viendo ahorita en pantalla Tuvo que llevar una producción increíble Gracias también al sello de Vibras Pero me gustaría saber bajo qué direcciones tuvo Quienes fueron también esos productores O esos artistas o esa modelo también que vemos aquí en pantalla Que ayudaron a hacer este video mucho mejor Ok, bueno a nivel de dirección Lo dirigió Gabriel López De hecho, Gabriel tuvo demasiada participación en todo el proceso en sí Desde el día uno con la composición, la composición la hicimos entre Jota y yo A nivel digamos en general Y después Gabriel también metió mano en la melodía del coro y demás Entonces sí hubo un proceso muy colaborativo Además fue productor de la canción y dirigió el videoclip A nivel de producción general del videoclip Todo lo manejamos a través de Vibras Pero sí fue un trabajo muy en conjunto Yo, Jota y yo hicimos mucho del trabajo de producción Bueno, las modelos Bueno, Jimena Arias y Francela Córdoba Que colaboraron en ese proceso, verdad Las contactamos por medio de redes sociales Y ellas súper gustosas ayudaron con el proceso El video fue en Punta Arenas Y el ambiente es súper lindo para trabajar La gente con ese calorcito, verdad Que siempre es bastante importante para uno Y fue una experiencia increíble No, sin duda, me imagino Me encantaría saber Cómo fue este proceso y esta trayectoria En el mundo de la música que has llevado Y que hasta ahorita Has tomado la decisión de incursionar Y debutar con esta canción profesionalmente Ok, bueno Yo desde los seis años estoy en la música Empecé estudiando piano Y luego con otros instrumentos Y ya hace aproximadamente unos tres años Decidí empezar a cantar Y ya meterme más por este lado De ser cantante Y ese sueño, verdad Entonces Ya como En septiembre fue el año pasado Más o menos, verdad Sí, fue como en septiembre Que empezamos a producir la canción Y ahí me decidí Y pues este es el comienzo De una carrera Que espero sea muy exitosa Y con este nuevo tema Los vamos a poder ver en ciertos eventos Interpretando los dos juntos Esta canción Algunos proyectos a futuro Que se vengan en conjunto Ahorita Bueno En general Eventos y todo Ahí se van a ir acomodando Todavía hay un evento En el que estamos los dos confirmados No hay ninguno programado Pero definitivamente Va a existir ahí La participación Yo creo que mucho De lo que nos quedó Con la experiencia de colaborar Fue una muy bonita amistad Desde Fijo Vamos a estar compartiendo Tarima pronto Y a toda la gente Que llegue a buscarnos En redes sociales Que estén pendientes De lo que viene Estamos también ahí Gestionando un poco Y una pieza de Jotas Con otro artista nacional Brian Caller Y bueno Ahí vamos a seguir haciendo Un montón de cosas Jotas como les dije Es súper determinado Y va para grandes cosas Me encantaría que nos regalen Esas redes sociales Para que la audiencia Costa Vicente Centroamericana Y en todo el mundo Las pueda buscar Y los pueda contactar Y pueda ver esos nuevos proyectos Que se avecina Entonces si Cada uno nos puede dar Sus redes sociales Para que la gente Los pueda contactar Perfecto A mí me pueden buscar En todas las redes sociales Como Pranz Oficial P-R-A-N-Z Oficial en español Y ahí me pueden ver Y buscar en todas Las redes sociales Ok A mí me pueden encontrar Como Jotas Oficial Jotas con Z En Instagram Facebook Y Snapchat Para que sigan la música Y estén pendientes Excelente De verdad Muchísimas gracias Gracias por el tiempo Y muchísimas felicitaciones Por este nuevo sencillo Que acaban de estrenar Y especialmente a Jotas Porque gracias Con ese sencillo Tomó la iniciativa De lanzarse Y debutar Profesionalmente En el mundo de la música Y lo hizo con excelencia Entonces también Muchísimas felicidades Y muchísimos éxitos En este proceso Que vas a empezar a iniciar Muchas gracias Y gracias por recibirnos acá Muchísimas gracias Un placer estar por acá Ya saben Vuelven todas las plataformas digitales Y YouTube Para que vean el video oficial Así que conversábamos Con Johnny Rodríguez De ahora en adelante Conocido como Jotas Que debutó en el mundo De la música Con su nuevo sencillo Titulado Vuelve en colaboración De también músico Y compositor costarricense Franz Vamos a nuestra última Pausa comercial Y ya regresamos Con más ¡Vuelve! Baby, quisiera devolver el tiempo Besarte más lento Besarte más lento Lento Baby, me estoy enloqueciendo Solo te estoy pidiendo Una oportunidad Vuelve Sé que aún lo sientes Déjame verte Quiero tenerte En los brazos Para siempre Viste Ya no más Solo recuerdos Quedan ya Solo te quiero recuperar Oh Baby Solo te pido Una oportunidad Para volverte a acariciar No, but maybe let me love you now Now